¿Están diagramando una nueva alternativa aquí en Morón desde el punto de vista del peronismo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos en la tercera posición, como siempre. O sea, estamos trabajando desde hace rato, desde hace años ya, y bueno, esta nueva alternativa es poder ubicarnos dentro del contexto político de Morón. Y tenemos aquí a Pablo Salvo, que es nuestro exponente, o sea, que va a ser nuestro concejal aquí en el distrito. En este caso, encabezando lo que sería Florencio Randazzo como el líder de toda esta nueva agrupación que se está gestando. Claro, claro. Acá nosotros, como tercera posición, integramos un frente junto con Randazzo, con Libres del Sur, con algunos otros partidos, con Juan Ortubay, con varios partidos que se están agregando y nosotros, en cierta forma, estamos dando la apoyatura a nivel nacional, a nivel provincial, a Florencio Randazzo, para que sea el candidato a primer diputado nacional. Pero bueno, en Morón queremos hacer una lista de concejales de lujo, estamos hablando con los distintos exponentes, inclusive con los compañeros de Libres del Sur, con los compañeros de Ortubay, estamos hablando con todos, con algunos compañeros del socialismo, de las distintas síndares que están integrando lo que es el frente. Y lo que sí queda claro es que nosotros en Morón, como tercera posición, nuestro candidato es Pablo Salvo. ¿Y a poco están comenzando a diagramar con todo el resto de las agrupaciones para poder dar pelea en lo que van a ser las próximas legislativas? No, se está hablando con todos y está bien, y corresponde, aparte, que hablemos con todos, porque Morón necesita que estemos todos juntos. Nosotros contamos, obviamente, con el apoyo de Domingo y el partido de tercera posición. Pero nada, buscando también que Morón esté un poco mejor, un poco mejor representados los vecinos y las vecinas. Así que bien, tranquilos y laburando con esto. ¿Por qué decidió dar el salto desde el punto de vista, dejando el gremio de municipales, para pasar a lo que es en este caso cuestiones legislativas? No, la verdad fue una cuestión personal, primero, buscábamos, a ver, en el gremio hicimos lo que pudimos hacer, lo que no se pudo hacer no se hizo, y ahora con esta nueva posibilidad, nos gusta la propuesta de Graciela Camaño, nos gusta la propuesta de Domingo Can Morón, como siempre, y ahora en esta nueva etapa, buscando la representación ahora de los vecinos dentro del Consejo Liberante. ¿Con qué objetivos y proyectos? No, ser la representación de los vecinos, la voz que puedan tener dentro del Consejo para los reclamos que tengan que hacer, de todo tipo, y caminar con eso, y caminar con los vecinos para ver cómo nosotros les podemos ayudar en sus cuestiones diarias. Caminando por los barrios, ¿cuáles serían los principales reclamos que están encontrando de parte de todos los vecinos? No, el principal, obviamente, es que la seguridad, el tema de la salud, obviamente hoy en estos momentos de pandemia, y después, bueno, el tema de infraestructura, el tema de arreglo de calles, de luminarias, de arbolado, bueno, yo conociendo lo que es el municipio, después de 31 años dentro del municipio, sabemos que se puede hacer bien, que se puede hacer, y lo que tiene que el municipio entender, no entender, pero bueno, hay que hacer llegar el reclamo, que a veces el vecino sin voz, no llega, o tarda mucho, y lo que tiene que hacer para mí, un concejal, es ese reclamo en función del vecino. Además, como partido, nosotros estamos involucrados en varias cosas, Graciela Camaño, como diputada nacional, está impulsando un trabajo muy importante sobre el medio ambiente, sobre la salud del medio ambiente, que estamos trabajando fuertemente, o sea, estando con las cosas que le preocupan a la gente, esto de la pandemia nos hizo recalcular un montón de cosas que antes no pensábamos, y de repente no alcanza solo con el tema del alumbrado barrido y limpieza, sino que también está incluido cómo vivimos, de qué manera vivimos. Bueno, justamente vamos a hacer ahora un Zoom el día 6 de julio, donde vamos a decirle a toda nuestra militancia y a todos los que quieran participar, a explicar un poco lo que es el acoso callejero, lo que es el acoso a las mujeres, lo que es toda la problemática de lo que se vive, cómo se vive. En cierta forma estamos viviendo mal los argentinos, parecería que estaríamos todos contra todos. Y acá hay que buscar alternativas de solución, y en eso estamos involucrados, en meternos en la problemática de la gente. El problema que tiene la gente tiene que ser nuestro problema, y nosotros tenemos que tratar de resolvérselo como políticos. Buscar la forma de estar cerca de la gente. La inseguridad es el primer motivo, el tema económico, el tema de trabajo, la falta de trabajo. A nosotros con Pablo nos une un trabajo de hace mucho tiempo, desde la CGT, de trabajo combinado desde los sindicatos, donde estuvimos preocupados por las mismas cosas, hemos estado integrando otros grupos de trabajo, y siempre con el mismo pensamiento, ¿no? Tanto el grupo de él como el grupo mío piensa, en cierta forma, en los barrios, en la gente, en cómo se vive en Morón. Morón está muy retrasado, estamos a 20 años de cómo se vive hoy, y lamentablemente está cada vez más convulsionado, ¿no? Yo los otros días tuve la suerte, la suerte, la desgracia, de estar media hora en Plaza Larroche, por una hora casi esperando ahí en una cuestión telefónica, y me asusté de cómo convivimos los moronenses, ¿no? Y hay que corregir un montón de cosas, hay que corregir el tránsito, hay que corregir la limpieza, hay que ordenar el tema de los ambulantes, hay que ordenar, claro que hoy día vale todo porque todo el mundo se la tiene que rebuscar y de alguna manera, pero no se puede vivir uno sobre el otro de la manera que estamos viviendo. Y en esa es la gran preocupación, desde el Estado Nacional, que lo hace Graciela, de la Diputación, nosotros desde lo provincial, si es que podemos llegar a hacerlo, y Pablo lo tendrá que hacer desde Morón, buscando la alternativa de encontrar la solución a eso, a la problemática de la gente, nosotros queremos llegar a la gente, que la gente entienda que hay otras opciones, que no hay dos alternativas como nos quieren vender. Ahí cae otras opciones, nosotros no somos ni la vereda del medio, ni la tercera vía, somos algo distinto, pensamos distinto a lo que piensan los grupos mayoritarios que están imponiendo desde los medios y desde la temática de la política, que acá o pensar de una manera o pensar de la otra. No, hay otras formas de pensar. Nosotros creemos que podemos ser los que podemos atraer a todos aquellos que piensan distinto. Fundamentalmente el peronismo. El peronismo no quinerista necesita juntarse en algún lado. Bueno, acá está el lugar para juntarse. Aquellos desconformes del PRO con todo este desquicio y con toda esta problemática que tienen de pelearse por las candidaturas, que realmente es lamentable. Partidos que quieren ser gobierno y lo primero que hacen en vez de pensar en la gente, en la pandemia, en un montón de cosas, piensan en cómo se ubican, a ver qué escaños tienen y está mal. Como está mal también lo de la cámpora con el gobierno que se están tirando piedras todos los días en vez de gobernar. Y bueno, y es la crítica constructiva que hacemos. Acá hay un lugar que no gobernó nunca y que quiere mostrarle a la gente que queremos ser opción. Eso es lo que vamos a hacer a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Estamos trabajando en todos los distritos, acá estamos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires. Yo tengo a cargo justamente la primera sección electoral y tenemos distritos que se está trabajando fuertemente como Morón y donde nosotros tenemos un gran trabajo en Merlo, un gran trabajo en Urlinga, en Vicente López, en el Tigre, en todos los lugares, San Martín. Tenemos un trabajo, un desarrollo social bastante interesante y junto con la gente de Libre del Sur que llega a lo más humilde, podemos congeniar un trabajo realmente importante. Por eso estamos entusiasmados y yo creo que esta es la opción.